Sigue el pleitazo entre Merle Uribe y su hijo, te contamos la historia. Vamos a dar un recorrido por noticias que no dimos durante esta semana y que ocurrieron, pero que se nos escaparon por una u otra razón y no se las contamos. Como por ejemplo el estreno de la obra de teatro de Hello Dolly, la nueva puesta en escena que se presenta en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México. Esta puesta en escena es protagonizada por Daniela Romo, por Jesús Ochoa, Jesús Zadala y un gran reparto. Es un musical que se ha montado en diferentes épocas y en diferentes etapas a nuestro país. Una de las más recordadas, por supuesto, cuando Doña Silvia Pinal la montó al lado de Ignacio López Tarso. Según los que ya la vieron, Daniela Romo está extraordinaria. Daniela es de las pocas que puede cantar y actuar de manera excelente en la televisión y ahora también, por supuesto, una vez más en el Teatro Mexicano. Esposa de Adal Ramones sí está embarazada. El pasado martes la revista TV Notas publicó la noticia a través de su portada. En primera plana, dijeron. Y era un sueño que Adal Ramones y Carla venían deseando desde que se casaron en febrero del 2017 y hoy se volvió realidad uno de los momentos en la carrera del conductor. Está esperando a su primer hijo en común como parte de la excelente etapa que atraviesa con la gran final de la academia. Esto pues también lo dio en exclusiva a través del programa de Ventaneando. Ahí estuvieron. Y bueno, él lo quiso revelar mucho cómo fue el proceso del embarazo, cómo fue, vaya, si fue por in vitro, cómo se manejó en la publicación. Eso lo quiso omitir, pero definitivamente Adal Ramones está más que feliz. Las que podrían también estar muy felices son Inés Gómez Montt y Claudia Álvarez, que se habrían reconciliado después de haber tenido problemas. Y es que Inés y Claudia son las mejores amigas, han sido las mejores amigas durante mucho tiempo. Pero nos sorprendió que en los últimos meses habían rumores de que ya no se llevaban bien, que habían malos entendidos entre ambas. Pero ahora podemos ver esta fotografía en el Instagram de Magda Rodríguez, la productora de hoy, en donde se ven a Claudia e Inés, aunque no están juntas en la foto, están posando muy contentas. Y eso nos hace pensar que hubo reconciliación entre amigas. ¿Qué tal? En Televisión Azteca siguen innovando y esta vez le tocó al programa Venga la Alegría. Y es que resulta que siguen innovando. Esta vez Venga la Alegría estrena una serie digital cuya primera temporada consta de cuatro capítulos. Venga la Alegría, el reality. Y bueno, veremos a varios de los conductores del programa de televisión haciendo sus actividades cotidianas. A partir de este jueves el público podrá ver estos videos cortos, dedicados a conocer un poco más de los conductores que día a día vemos en la pantalla mexicana. Estamos hablando de conductores como Ricardo Cazares, Patricio Porquet, Titania Rincón, Mariano Santoval y por supuesto la conductora titular Ingrid Coronado. Definitivamente las últimas semanas el gran escándalo ha sido este pleito que tiene Merle Uribe con uno de sus hijos. Se han dicho de todo, se han publicado cosas verdaderamente íntimas y privadas de ambos. Pero esto continúa. Esta semana Merle Uribe publicó este video denunciando que alguien la seguía y alguien la quería matar. Este video es para dejar un precedente de que hace unos días me está siguiendo una camioneta negra con vidrios negros como las que usan los guarudas. Cada vez que saco a mis perros esa camioneta pasa varias veces en diferentes calles. La verdad tengo mucho miedo, después de lo que le pasó a mi abogado, que lo agredieron, de que algo me pueda pasar a mí. Quiero dejar este antecedente asentado por si algo me pasa. Por su parte su hijo acudió también a los juzgados, pero además acudió a diferentes medios de comunicación y programas de espectáculos, ventaneando e intrusos. Ahí mostró fotografías, mostró dibujos, mostró documentos, mostró de todo con la intención de defenderse y de argumentar que su madre está mintiendo. La estrategia de este chico es diferente a la de Merle. Merle se nota un poco más aguerrida al momento de hablar de todo esto. Y su hijo sí se pone un poco más en el plan de la víctima. Y eso está cambiando por completo la postura de la opinión pública. La opinión pública de alguna manera deja de creerle a Merle Uribe. Sobre todo cuando este muchacho dice que esos golpes de las fotografías que hemos visto, pues no se los hizo él a su mamá. Y que él no la odia y que para nada y que ella se está inventando todas las historias. La verdad es que vemos que los dos tienen problemas en muchos sentidos. Sobre todo en el caso de él, pues de alguna manera sí está bien que no la golpeó. Pero ¿por qué no se va del departamento que tiene que le está rentando? Porque al final del día, pues es su mamá. Y creo yo que debería de ahorrarse problemas de una señora también ya grande. Es una persona adulta, es un adulto mayor. Y que se le tendría que respetar, pues ahora sí que como sea. Obviamente hay momentos donde la gente no nos gusta como son. Entonces tomamos distancia y tan tan. Pero este problema va más allá. Merle Uribe volvió a tomar las redes sociales para decir esto. Finalmente ayer Héctor en el programa Intrusos aceptó que conoce la camioneta negra de vidrios negros que me persigue. Que según ya la vendieron. Pero no es cierto porque me ha seguido persiguiendo. Es de su amigo, el pudiente, que no voy a decir el nombre hasta que sea necesario. Gracias a Dios, se hizo justicia y Héctor fue vinculado a proceso. Aún siendo que le dieron un botellazo a mi abogado para que no pudiera llegar a la audiencia. Pero el juez me dio la razón. Y finalmente fue vinculado a proceso. Lo cual quiere decir que el maltrato, la violencia y los golpes que me ha dado fueron valorados por el juez para vincularlo a proceso. Gracias a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia porque finalmente sí se hizo justicia. Gracias. Soy Merle Uribe. Así que Merle Uribe amenaza con revelar, fíjese muy bien lo que dijo en el video, con revelar pues quién es ese amigo poderoso que tiene su hijo. Según lo dijo a través del video que acabamos de ver. Un pleito de verdad lamentable. Pocas veces hemos visto en los medios de comunicación que madre e hijo se enfrentan de esta manera. Sobre todo Merle Uribe que ha sido capaz de decir que su hijo tiene VIH. Bueno, ella dice SIDA pero es VIH la forma correcta porque yo lo veo bastante sano al muchacho. Es decir, tiene VIH. Si es que tuviera VIH, él por su parte no ha querido hablar de ese tema. Y es de verdad un pleito verdaderamente triste. Pero bueno, así lo han decidido ellos y han utilizado a los medios de comunicación como el vínculo para arreglar o para continuar con su pleito. Hasta aquí la información. Si quieres que subamos videos todos los sábados y los domingos, dale un like a este video y ya así lo vamos a entender. Así que estaríamos contigo en este canal. En este canal en específico estaríamos de lunes a domingo contigo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.